Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a otro vídeo más de esta sección hablando de si es este el mejor mundial de la historia Con invitados, me vuelve a hacer mucha ilusión tener aquí a Jacobo Vega, ¿qué tal Jacobo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucha ganas de traerte por aquí de vuelta, le gustó mucho a la gente en el otro vídeo que hicimos hablando de quién queríamos y quién creíamos que iba a ganar el mundial ¿Hacerte o no? Que no me acuerdo ¿Eh? No acerté porque dije que lo iba a ganar Hamilton Es verdad, es verdad, eras de los que creías pero que querías, sí, sí Tendría que repasar exactamente cuántos acertaron pero era complicado de predecir lo que pasó Pero mira, en circunstancias normales era lo que pensábamos, ¿no? Que el coche, el Mercedes iba mucho mejor que el Red Bull Tuvo que hacer, pues sacar lo mejor de sí mismo Verstappen Lo que pasa es que luego falló en la salida, incomprensiblemente Y luego también se veía que no tenía el ritmo, ¿no? Podía haberle aguantado incluso cuando Checo hizo esa maravilla de tapón Bueno, exactamente, que hay gente que le ha criticado, ¿no? Pero al final eso es Fórmula 1 también Y tienes que ayudar a tu equipo y fue una manera de ayudar Obviamente se valió de que Hamilton no podía arriesgarse a un toque Y por eso pues logró hacerlo, ¿no? Pero se quedó a un segundo Verstappen y en cuanto pasaron los dos a Checo Volvió a distanciarse a 10 segundos Hamilton O sea que no había coche Con lo cual tenía que ser un milagro Y el milagro no sucedió Sí, sí, sí Exactamente Pero vamos, por coche, por rendimiento Te quiero decir, si te pones en la mente Más, digamos, más racional O en el lado más racional que tenemos Era de Hamilton el campeonato Lo que pasa que luego pues todo derivó hacia que Hacia que lo ganó Verstappen Pero vamos, yo creo que Que fue un cúmulo de circunstancias Muy complicadas Parecido también Fue muy diferente pero parecido a lo que le pasó a Fernando en 2010, ¿no? Cosas Sí, sí Que no tienen por qué pasar O externas Y que es raro que pasen Pues pasan Y al final Pues la balanza se cambia de lado Con lo cual Bueno, pues estuvo interesante No acerté Y me alegro de no haber acertado Porque la otra pregunta era ¿Quién querías que ganase? Y yo me gustaba O sea, y estaba un poco más Por que ganase Verstappen Sí, y no hay claramente aficionado a la Fórmula 1 Que no haya disfrutado de este final de temporada Yo creo independientemente de quién te gustara De toda la temporada en general, ¿eh? Sí, sí Yo creo que ha sido espectacular Esa pregunta la dejamos para el final Pero te quiero preguntar antes Porque esta sección más o menos La hacemos sobre tres preguntas La primera de todas Como tú decías 22 carreras Eh... Mucha emoción hasta la última vuelta Pero De los 20 pilotos Y de estos 10 equipos ¿Cuál sería Tu gran sorpresa De la temporada? Ese piloto, ese equipo Del que no esperabas tanto Y te ha dado mucho Esperabas mucho Y te ha dado mucho más Como tú quieras interpretarlo Yo creo que Carlos Sainz Para mí Porque Llegaba Ferrari Y todos pensábamos que Que le iba a costar un poco más, ¿no? Y que aparte Carlos Y no Al principio de temporada Se vio ese Carlos Que nosotros pensábamos Que íbamos a ver Durante toda la temporada Que es Un Carlos prudente Un Carlos conservador Un Carlos haciéndose al equipo Haciéndose al coche Que es un coche muy complicado De conducir Ya lo hemos visto Este año Y en el pasado Con Leclerc Y con Vettel Ese coche que Llega un momento En que no te avisa Y se da la vuelta Y... Y es verdad Que muchos hemos criticado A Vettel Por este tema Y nos hemos dado cuenta Que no solo le ha pasado a Vettel Sino que le ha pasado también A Leclerc Que le ha pasado a Carlos Y que es un coche Pues que tiene ahí Un edge ¿No? Un límite Que no te avisa Que los demás coches Sabes Que puedes estar llegando al límite Y este llega al límite Y se da la vuelta Antes de que tú Te lo pienses ¿No? Bueno Que esto no tiene nada que ver Con lo que estaba contando Pero bueno Que Carlos Yo creo que Empezó la temporada Muy prudente Empezó la temporada Haciéndose al equipo Él mismo lo reconocía No he querido arriesgar Esa decimita final Porque tenía miedo De que el coche No me respondiera Que las salidas No se le veía Como años anteriores Que se había visto un Carlos Muy agresivo Y muy bueno en las salidas Y progresivamente Fue haciéndose al coche Fue haciéndose al equipo Y empezamos a ver Un Carlos Que yo por lo menos No me lo esperaba Yo creo que casi nadie Se lo esperaba Igual él sí ¿Vale? Y la gente más próxima a él Pues sí que sabían Que Carlos estaba ya En ese momento Pero yo creo que Casi nadie lo vimos Y empezó a A hacer lo mejor Que el Leclerc En clasificación A ganarle las carreras A subirse al pódium Y hacer una temporada Yo creo que Mucho más Muy por encima De lo que yo por lo menos Me pensaba de él ¿No? Incluso Bueno pues Ese cabreo que tiene En Mónaco Cuando pensaba Que iba a hacer la pole Una serie de cosas Que vimos O por lo menos yo vi Que Carlos Estaba por encima De donde yo pensaba Que iba a estar En esta primera temporada Suya en Ferrari Sí yo creo que Carlos ha estado Por encima De nuestras expectativas Y eso que ya Las teníamos altas Después de lo que hizo McLaren Creo que ha estado Por encima de las expectativas Incluso de Ferrari Yo creo que ni en Ferrari Esperaban que se fuera A adaptar tan rápido Y tan bien ¿No? Que simplemente querían Un buen hombre de equipo Que sumara más puntos Que Betel Que estaba el hombre Un poquito más Desconectado Digamos Del rendimiento del coche Y sin embargo Ha llegado Y no solamente Ha competido al Leclerc En igualdad de condiciones Sino que Aunque por pocos puntos Se ha quedado por delante En el campeonato Y sí Leclerc ha tenido Muchos golpes de mala suerte Pero Carlos también Entonces A mí me parece Una temporada Lo que tú dices Esperando mucho Yo creo ya de Carlos Sainz Como esperábamos Igual no tanto En el primer año Sobre todo en un año En el que los debutantes Checo en Red Bull Ricciardo en McLaren ¿No? Como los más representativos Han sufrido bastante Por ahí La temporada de Carlos Sainz Me parece De lo más sorprendente Sí, sí, sí Exactamente Todos los que han cambiado de equipo Les ha costado un poco Y a Carlos es verdad Que al principio le costó Pero enseguida se hizo ¿No? A Fernando también le costó Pero a Fernando es obvio Llevaba Claro, dos años fuera Dos años fuera de la Fórmula 1 Con lo cual Y él mismo lo dijo Y luego le ha explicado Lo que le estaba fallando Y lo que tenía que hacer Y acostumbrado Y acostumbrarse a hacer Una serie de cosas Que hay que hacerlas Muy rápido ¿No? Y a mucha velocidad Y teniendo que pensar Muy rápido Y eso fue lo que más le costó Pero enseguida también Luego se adaptó ¿No? Con lo cual Es muy complicado Estos coches son muy complicados Los coches Aunque visualmente Los vemos muy parecidos Son todos Muy diferentes Uno de otro Y Carlos Pues ha tenido que adaptarse Primero del Renault Al McLaren Luego del McLaren Al Ferrari Y sobre todo Este Ferrari Que es Ya digo Un coche muy muy complicado De conducir Si, si La verdad que Una sorpresa de la temporada Sin duda Sin duda Carlos Sainz Ahora nos vamos a lo negativo Un poquito a la parte De destruir Jacobo Tu decepción De la temporada Ese piloto Que no necesariamente Ha tenido que hacer Una mala temporada O ese equipo Sino que Esperaba más Decías Este chico va a hacer tal Pero Se me ha quedado Se me ha quedado flojo ¿Quién es tu decir? A ver Yo sé que lo que voy a decir Va a traer cola Cuenta Pero para mi La decepción ha sido Hamilton Hostia No me lo esperaba Y te voy a decir Y te voy a decir Por qué Porque yo creo Que ha habido momentos En la temporada En la que Le he visto superado Y en la que Le he visto Que no estaba a gusto Y que no estaba Que ha visto como Todos estos años No ha tenido rival Prácticamente Es verdad que hubo Dos años Que Betel estuvo ahí Cerquita Pero realmente Parecía que lo tenían Controlado A mitad de temporada Fue un poco No llego nunca Hasta el final Eso es O que los propios errores De Ferrari Dicen estar más tranquilo Pero aquí Desde el principio Hamilton ha visto Que tenía un rival Complicado Que tenía un coche Que era complicado Y entonces Le hemos O yo por lo menos He percibido Que es un piloto Que no ha estado a gusto Que no ha estado Centrado Y diciendo Bueno esto es lo que Ojo Que le hemos visto Hacer carreras muy buenas Y sobre todo Ese final de temporada Que ha hecho En el que yo creo Que él se ha visto Superior Y lo ha hecho Muy bien Pero ha habido Momentos de la temporada En los que Con un poquito Más de calma Creo Que hubiera hecho O que era El Hamilton Dominador Que nos hubiera hecho Ver Este chico Durante todos estos años Ha tenido un coche dominante Y ha ganado Porque tenía que ganar Y ahora Que tiene un coche Que está a la par Va a ser mejor Que ese coche Que está a la par Que ese conjunto De coche más piloto Que está a la par Y no va Y no va a cometer errores Y le hemos visto Cometer errores Y le hemos visto Ponerse nervioso Y le hemos visto Por ejemplo Lo que hizo en Silverstone Le hemos visto Cometer el error Que cometió Nimola Le hemos visto En otras carreras En las que no ha estado El de Baku quizá O sea el más Eso es lo que te iba a decir Ahora Y sobre todo el error De Baku En el que Yo creo Ellos hablan del problema Ese Del modo ese Para calentar Los neumáticos delanteros Etcétera Pero yo creo Que ahí Un poco Que se emborrachó De Voy a ganar O sea Y trató De hacer Algo Que Que no lo tenía Que haber hecho Que probablemente Podría haber adelantado A Checo Un poco más adelante Que probablemente Un segundo lugar Hubieran sido 18 puntos Fíjate que Que como hubiera Terminado la temporada Entonces Son esas cosas Que yo he visto A Hamilton Diciendo Ojo Que tengo un rival Complicado Y no ha manejado Del todo bien Esa situación De tener un rival Complicado al lado Si o sea Tú esperando Que Hamilton Como 7 Campeón del mundo Esperabas Que tuviera más calma Que tuviera más Que hubiera sido más constante Por más o menos Por lo que te entiendo Y eso es lo que decepciona Que al final No haya llegado a ser Esa mejor versión De Hamilton Digamos Eso es Cuando más Hacía falta Ese Hamilton Que nosotros De momento O yo por lo menos No lo he visto Que es Con un coche igual Que el suyo Estar muy O sea Estar centrado Y ser superior Y tratar de sacar Todos los puntos posibles De no cometer errores Etcétera Etcétera Si 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 Pues no me lo esperaba Que me dijera Hamilton Es verdad que O sea Entiendo tu Pero por un lado Se puede ver esto Como una cosa negativa Y por otro lado Lo que yo quiero decir Es que Hamilton Es tan buen piloto Que para mí Tenía que haber demostrado Ese nivel suyo Que yo creo que Sí que lo tiene Pero Que puede ser Por un tema mental Puede ser por un tema De falta de confianza Cosas que Que nosotros Realmente no sabemos Y que Yo creo que le ha faltado ¿No? Para dar ese Ese golpe en la mesa Es decir He ganado el octavo título He superado a Michael Schumacher Ante un rival Fortísimo Como es Verstappen No he cometido errores Y he hecho una temporada 100% perfecta Y no lo ha hecho Sí sobre todo En comparación con Verstappen El número de errores Está claro que Hamilton ha hecho más Y el rookie Pelando por un mundial Era Verstappen No Eso es Y Verstappen Muchas veces Le ha sacado de sus casillas Le ha puesto nervioso Ha hecho Que cometiera errores ¿No? Errores que Que ha forzado El propio El propio Verstappen Entonces Yo creo que Que Hamilton Es más de lo que hemos visto Este año Que le hemos visto Chispazos De gran piloto De gran talento Como es Pero Hemos visto Que bueno Que eso también Puede decir Oye es humano No es perfecto Pero que Yo creo que tiene El principal problema De Hamilton Está claro Que no son sus manos Ni su talento Al volante Ni la manera En que conduce En que conduce En Fórmula 1 Pero creo que Tiene Si digamos Que tiene Un talón de Aquiles O un punto débil Digamos que Es la gestión Psicológica De todas estas cosas Que a veces Igual Porque ha estado Acostumbrado A no tener Que necesitarlo Igual que muchas veces Vemos también En Mercedes Que en algunos momentos Ha tenido Luego lo solucionaron Pero cuando empezó Un poco a apretarle Ferrari Tenía Algunos problemas Con la gestión De las carreras Y con la estrategia Porque no lo había Necesitado Porque ganaba Las carreras Sin problema Cuando le empieza A apretar un poco Ferrari Empezamos a ver Errores en la estrategia Que luego lo solucionan Pero igual No estaban Digamos Tan presionados Como para tener Que mejorar ahí Y yo creo que A Hamilton Le ha pasado Un poco lo mismo No se lo ha esperado El tener que Hacer eso Y yo creo que No lo ha sabido Manejar del todo bien Yo lo que entiendo Es que esto le ha valido Para que el año que viene Que yo no tengo Ninguna duda De que Hamilton El año que viene O este año Va a estar en la Fórmula 1 Al próxima temporada Pues le vamos a ver Seguramente Manejar estas situaciones De una mejor Mucha mejor manera Y mucho más fuerte Psicológicamente Sí, seguro Que Mercedes Os va a ser competitiva Porque no han dejado De ser competitivos En los ocho años Yo eso no lo sé Pero vamos ¿Tú crees que hay posibilidades Realmente de que A ver, yo entiendo El nuevo reglamento Que van a venir Cosas nuevas tal Pero que Mercedes Después de ocho años De dominio Al final sigue siendo Coches híbridos Eh, no veo argumentos O sea, quiero decir A ver, yo tampoco Si tuviera que apostar Mi dinero Yo iría por Mercedes Y Red Bull otra vez Vale Eso es lo más lógico Pero tú Vamos a irnos a Cuando hubo un cambio De reglamento Tan fuerte como este Que fue Del 2008 al 2009 ¿Vale? Es que ese año Claro Es que es muy común Entonces 2008 Lo pelean McLaren Contra Ferrari ¿No? Gana Hamilton Al final del mundial Pero hasta la última carrera Lo pelea con Massa Y en 2009 Ferrari Creo que gana una carrera En Spa Que la gana Raikkonen Y McLaren Gana también una carrera Que la gana Hamilton En Hungría Si no me equivoco Que estoy haciendo memoria Y no me acuerdo Pero no Pero no pelea en el mundial El mundial lo pelea Bron Que era Honda Que el año Pero no me acuerdo Lo que hizo el año anterior Pero que último Por eso Muy mal Y Red Bull Que me parece que hizo dos podiums Uno en Mónaco Y no sé qué Con lo cual Hubo una revolución Si este año Vamos a volver a ver esa revolución O van a volver a estar Mercedes y Red Bull arriba Joder No lo sé Porque Siendo Ross Brown El que ha hecho el reglamento Yo creo Que no va a haber ese hueco Que hubo en 2009 Para sacar Para que dé la campanada Eso es Yo creo que Él ha atado todos los cabos Y ha hecho bien el reglamento Para que nadie Pueda encontrar una ventaja Tan grande Como encontró Él O sus ingenieros En el año 2008 Por lo cual Yo creo que Que no vamos a ver Esa sorpresa Pero yo creo que está abierto A que de repente Veamos un equipo Que no contemos con él Que ha invertido Mucho tiempo Mucho dinero Y que han conseguido Un coche Que de inicio Pueda ser más rápido Que los demás Vamos a verlo No lo sé Tenemos un mes y medio Desde luego Hasta que empecemos A ver acción En pista De test Para especular Y para decir Este equipo Ha encontrado No sé qué Y tal Y estar un poco Siempre digo Que cada uno Se ilusione Con su equipo favorito Que no haya argumentos Para no ilusionarse Eso es Lo lógico Es lo que dices tú McLaren y Red Bull Van a volver a estar arriba Puede que Ferrari Que ya ha encontrado Ese camino con el motor Pueda estar un poco Más delante Y pueda ganar Ese poquito Para estar En algunos casos Peleándoles las victorias Puede también Que veamos un paso Adelante de Alpine Vamos a ver Alfa Tauri Que es un año Yo creo complicado Para ellos Con tanto cambio De reglamento Vamos a ver McLaren McLaren tiene Tiene mucha ilusión Es que todos Al final tienen ilusión Pero vamos a ver Aston Martin Está metiendo mucho dinero Aston Martin Pero yo creo que El túnel de viento Lo tienen preparado Para 2023 ¿Puede ser? Eso te iba a decir Que yo creo que este año Que lo de Aston Martin Puede ser un proyecto Muy bonito Pero un poquito Más a largo plazo Yo no creo que vaya a ser Fácil para ellos Este año ya Estar ahí delante Pero bueno Oye Ya te digo Igual encuentran algo Que no han encontrado Los demás Y les da una ventaja Que los otros no tienen El problema de Aston Martin Y de McLaren Para mí es que son Equipos cliente Al final De Mercedes Con lo cual Va a dejar El equipo de fábrica Que tú les compitas De tú a tú No lo sé Quizá ahora que se viene La congelación de motores Puede afectar menos El ser cliente Pero aún así Es un lastre Es una incógnita también Que va a pasar Aunque realmente Onda pues va a seguir Apoyando Económicamente Lo de Onda es rarísimo Lo de Onda es Hace un año Dicen nos vamos Luego no nos vamos mucho Luego nos quedamos Solo le dejamos el motor Red Bulls hace su propia División de motores Ahora le van a seguir apoyando Yo no entiendo nada Pero mira Para mí yo creo que es Una jugada redonda De Red Bull y de Horner Tenemos un motor Que ha funcionado muy bien Que al final Ha funcionado muy bien Que parece ser Que es el que más caballos Entrega de toda la parrilla Y van a ser nuestros La patente no es nuestra Pero nos han cedido La patente Hasta 2026 Que es cuando Cuando se cambian los motores Con lo cual Yo creo que es una Una buena jugada Ellos tienen sus propios motores Van a poder hacer con ellos Lo que ellos quieran Y Onda Va a cederle la patente Y encima le va a seguir Apoyando Económicamente Con lo cual Yo creo que es una jugada Redonda para ellos Que ahora se habla De que igual Hasta vuelve onda Para los nuevos motores Del 2026 Sí, sí, sí Increíble Esta gente japonesa Takogo Después de estas 22 carreras De este mundial Decidió en la última vuelta Entre el primero Y el segundo El que quedara por delante Ganaba Te tengo que hacer la pregunta ¿Es esta la mejor temporada Que has vivido nunca? A nivel de emoción A nivel de espectáculo La mejor no lo sé De las mejores sí, claro A ver Hay que remontarse Hay que remontarse A los 80 Y primeros 90 Para ver temporadas así Porque Los duelos Entre Prost y Senna Pues también fueron Muy emocionantes Y también se llegó Hasta el final Sin tener A los campeones Decididos En dos ocasiones El campeonato El campeonato que gana Por ejemplo Jacques Villeneuve O que gana Damon Hill Pues también fueron Súper interesantes Y hasta el final No se supo Quién Quién iba a ser El campeón Y también hubo de todo Entre Sumaker Y Villeneuve Entre Sumaker Y Damon Hill Etcétera Con lo cual También fueron Emocionantes Sentimentalmente Pues ese 2005 De Alonso Pues también No se ha decidido La última carrera Pero casi Fue muy emocionante Entre él Y Kimi Raikkonen También Porque eran dos pilotos Que nunca habían sido Campeones del mundo Y porque hubo Pues yo Para mí fue un Campeonato muy emocionante También con esos coches Con esos V10 Fue muy bonito Y luego 2010 y 2012 Pues también Sobre todo para mí Yo si te tengo que decir Una temporada Para mí la mejor De todas Te diría 2010 Porque en 2010 Hasta el Gran Premio de Corea Que me parece que Quedaban luego tres Nada más Para terminar Teníamos a cinco pilotos Que podían ganar el mundial Unos lo tenían más complicado Otros lo tenían menos complicado Pero había cinco tíos Que podían ser campeones del mundo Que podía haberse ido A la balanza Hacia cualquier lado Y en Corea Además Que fue una carrera Demoníaca Y que podía haber pasado Cualquier cosa Al final la gana Alonso Porque Porque Weber se estrella Porque Vettel rompe el coche Porque McLaren no iba bien Etcétera Pero tenías a cinco tíos Que podían ser campeones del mundo ¿No? Y eso para mí Le dio una emoción especial Porque Había sido muy bonito Y luego Lo que digo 2012 Siete pilotos Que este año han ganado Seis pilotos Ojo también Diferentes Carreras Pero Que empezamos Empezó el mundial Y de repente Todos Los ganadores de carreras Serían distintos Y de cada equipo Eso fue espectacular Sí, sí Pero fíjate Hasta Singapur Había tres pilotos Que eran Alonso Vettel Vettel y Hamilton Que estaban peleando Por el mundial Lo que pasa es que Hamilton rompe la caja De cambios Que iba liderando la carrera Y se ponía líder del mundial Y rompe la caja de cambios Pero Estaba siendo un mundial Muy emocionante Aparte Con un Ferrari Que no se esperaba Nadie que fuese a luchar Por el campeonato Y al final Lo peleó Fernando Hasta la última carrera Y este ha sido muy bonito Sobre todo Pues por Por las circunstancias Al final Un equipo Hiperdominante Un piloto Hiperdominante Durante todos estos años Y llega Red Bull Que ha ido Poquito a poco Ganándose Un poco de terreno Y Verstappen Que tiene un talento Y una confianza Descomunal En sí mismo Y le ha plantado cara A un tío Que es siete veces Campeón del mundo Y a un coche Que lleva desde el 2014 Siendo dominante Que ha ganado Con dos pilotos diferentes Sin contestación Apenas Y al final Se ha hecho emocionante Por eso Porque Yo no sé Bueno sí Es que al final Lo de decir Cuál era el mejor coche Cuál era el peor coche Que hemos visto Es muy complicado Que dependía un poco De las carreras Pero sí es verdad Que Red Bull Al menos tenía un coche Al nivel de Mercedes Y un motor Honda Al nivel del de Mercedes Es verdad que al final De año Pues Mercedes Ha metido ahí Una serie de mejoras Tanto de motor Como de coche Que le ha hecho Casi Ganar el mundial Pero han estado Muy parejos Y yo creo que Lo que comentaba antes La batalla psicológica Se la ganó Verstappen A Hamilton Y Verstappen Había un Un artículo muy bueno De Andrew Benson Que trabaja para la BBC En lo que hablaba un poco De De cómo De cómo ha sido La carrera de Verstappen O la vida de Verstappen Desde que era un niño Y que no le valía Otra cosa que ganar Y que le han Fabricado No Pero vamos Que le han Moldeado su carrera Siempre para ganar Y que lo único Que valía era ganar Y es un chico Hiper competitivo Al que no le vale Ser segundo Y entonces eso Ha sido lo que ha hecho Que este campeonato Sea tan emocionante Porque Verstappen No se ha dado por vencido Nunca Y Hamilton tampoco Se ha dado por vencido Nunca Y ahí hemos visto Las cosas que han pasado Entre ellos ¿No? En Monsa En Silverstone Se sabe que el padre De Verstappen Que es una persona Agresiva En el sentido De un tío Muy competitivo Y que siempre Ha metido mucha presión A su hijo Que esto Puede estar mejor O peor Es más debatible Pero es verdad Que esta gente Que corre en Fórmula 1 Siempre son Muy competitivos Y su hijo Ha tenido mucha presión Eso es En unos años Veremos Si Lo que dice Verstappen De cómo fue su infancia Si fue un infierno Como luego nos dimos cuenta Con Andrea Gassi O si lo ha disfrutado De verdad Y él Tiene ese Hipercompetitivo gen Y en ningún momento Sufrir Y en todo momento Se ha creído Que esa era la manera Y que el padre Le ha llevado Por donde El padre quería Y por donde Él también quería Pero bueno Un poco la historia De Verstappen No tiene nada que ver Pero se asemeja Un poco también A mí se me asemeja Muchísimo La carrera de Verstappen A la de Alonso Sin ser José Luis Alonso Es el George Verstappen Porque son Dos formas de ser Totalmente diferentes Pero sí que te das cuenta De cosas muy parecidas Que el jueves Le sacaba del cole Y se iban en una furgoneta A Italia A correr Y hacía los deberes En la furgoneta Y dormía en la furgoneta El domingo de vuelta Y corrían ahí Desde muy pequeñitos Y unos iba para Holanda Y otros iba para España Holanda y España Holanda tiene Yo creo más tradición En el automovilismo Pero nunca ha tenido Un gran piloto De Fórmula 1 Hasta que ha llegado Max Verstappen Y en España Pasó lo mismo Tenemos menos tradición Pero bueno En rallies Ya teníamos un campeón Del mundo Etcétera Pero no hemos tenido Un gran piloto De Fórmula 1 Hasta que ha llegado Alonso Y dos países En los que se ha vivido Yo creo de una manera Muy parecida Con la marea azul En el caso de Alonso La marea naranja En el caso de Verstappen Son historias muy parecidas Para mí son paralelas Y luego Como piloto Para mí Verstappen Se parece mucho A Alonso Esa confianza Que tienen los dos En sí mismos Ese gen competitivo Y luego Esa manera De Esa inteligencia A veces Es un poco más fogoso O yo creo que Verstappen es un poco más fogoso Que Fernando en carrera Pero sí que tienen Siempre muy clara La estrategia Que tienen que seguir Y cómo hacer las cosas Yo creo que Fernando es un piloto Menos dado A cometer errores Porque comete A lo largo de su carrera Cometido poquísimos errores Verstappen Puede cometer más errores Por quizá Ese pelín más de fogosidad Que tiene Pero por otro lado Pues Verstappen Yo creo que en crono Es mejor que Alonso Con lo cual Se equilibra un poco Las cosas Pero yo creo que son Dos tíos O dos pilotos Muy parecidos Ojalá lo veamos competir Porque estoy de acuerdo Además los dos Creo que destacan mucho Su solidez mental En su momento Fernando luchando Contra Schumacher También en 2006 Después de tanto tiempo No quebró en ningún momento Verstappen este año O sea son los dos pilotos Muy sólidos mentalmente Con mucha confianza En sí mismos Como tú decías Y han demostrado Bueno Que yo necesito Verlos competir Año que viene Jacobo Ojalá Lo que pasa que bueno Eso es confiar mucho En un equipo como Alpine Que está un poco lejos todavía Entonces Esa es una de las cosas Que hablábamos antes Un cambio de reglamento así Podía hacer que Alpine Diese en este salto Ojalá lo den Y si no Y si no compiten Por el mundial Pues vamos a ver Si es verdad Eso que se habló No sé si fue este año Yo creo que sí Que fue este año De que les veamos juntos En Le Mans Eso también sería una cosa Muy bonita ¿No? ¿Hay rumores? No, pero hubo Hubo una rueda de prensa Que coincidieron Y entonces se habló De Le Mans Y no sé qué Y entonces Como que Algo dijeron Es que no me acuerdo Muy bien como fue la historia Pero dijeron Que ojalá podamos competir Juntos a Le Mans Y no sé qué Tienen buena relación O sea, podría ser Se llevan bien Ten en cuenta que Verstappen Al final Crece Con Con la subida De Alonso ¿No? Entonces es Pues eso Leclerc Ocon Verstappen Pues al que ven Como su primer A lo mejor A lo mejor no ídolo Pero sí como el primer Gran piloto Pues son Alonso Y quizás Kimi Raikkonen ¿No? Pero Kimi Pues luego se diluyó Un poco Y Alonso ha seguido En la élite Durante mucho tiempo Con lo cual Tiene una buena relación Y Fernando Sabe perfectamente Que ahora mismo Verstappen Es Yo qué sé El piloto Con mayor talento ¿No? De la parrilla Y la ha seguido Desde pequeño Y esas cosas Yo creo que ellos Lo ven Y lo saben Madre mía Qué ganas Qué ganas De este 2022 Pues Jacobo Muchas gracias Por tu respuesta Por tu sorpresa Por tu excepción Y por tu opinión Sobre la mejor temporada Por lo que veo Te quedas más Con 2010 2012 Que con este 2021 Sí Pero también Porque soy un poco Romántico Y esas cosas Y ya me empiezo A hacer mayor Y eso Yo la verdad Que tengo que decir Que en esta sección Todavía no me he pronunciado Si me parece la mejor o no O sea Yo realmente Con 2012 Pues te va a tocar El último El último El último programa Por lo menos Sí te toca a ti En el último El último invitado Me dijo Oye Espero que se entienda Lo de mi decepción Con Hamilton Porque la gente Le saca mucha punta A las cosas No sé si lo he explicado Bien o no Pero espero que sí Que se entienda Por qué lo he dicho El concepto de decepción Yo siempre lo quiero dejar claro Porque yo hago vídeos Hablando de eso Decepción no es que haya hecho Una mala temporada Es que simplemente Tú esperabas más Eso es Eso es Exactamente Puede ser Verstappen Incluso porque digas Pues no me gustó Lo que hizo en En Arabia Saudí Estuvo muy nervioso O sea Podría llegar a Un poquito más claro Pero podría llegar a ser Jacobo Muchas gracias Por pasarte El año que viene Te vuelvo a traer Para 2022 Para ver si será La mejor temporada De la historia Con Fernando No soy Verstappen Peleándose el mundial Hasta la última vuelta Es espectacular Ojalá Ojalá Y bueno Recuerdo que tenéis Motoresport.es ¿Vale? Para consumir La mejor información Yo os uso mucho Para sacar noticias La verdad Y me gusta mucho Nos cuesta Muchísimo trabajo Y nos gusta Que la gente Reconozca Por lo menos Nuestra labor Lo sé Pues nada Ahí tenéis En enlace También el twitter De Jacobo Y nos vemos En más vídeos de esta sección Muchas gracias Jacobo Hasta luego A ti Un abrazo